Y con un aforo aproximado de 1.500 personas y 375 vehículos, los amantes de los deportes a motos pudieron disfrutar del Overland Fest Colombia llevado a cabo en Puerto Berrío. El cambiante clima en nuestro país hizo que el Overland Fest se disfrutara más para los 1.500 asistentes que llegaron a Puerto Berrío en sus 4x4, en este deporte off-road o trocha como más popularmente se le conoce. Tuvimos más o menos en promedio 1.500 personas, un aforo de 375 vehículos, de los cuales había camiones de 12 toneladas que vienen viajando desde Alemania, suizos, brasileros, argentinos, holandeses, por la parte internacional estaba gente nacional de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá, de Pasto, de Medellín. Tres días que culminaron con el Campeonato Nacional Off-Road Challenge, en el que se destacó la habilidad para conducir en terrenos difíciles y salir de obstáculos impensados y sortear el barro como le gusta a los amantes de este deporte. Tres días donde el comercio y el turismo de Puerto Berrío creció, se movió y eso es lo importante para nosotros, que ayudemos a poner nuestro grano de arena en esta región. En Puerto Berrío se dispusieron 10 hectáreas para la realización del festival y los circuitos, a la espera de que en 2023, en sede por definir, siga el crecimiento de los deportes off-road.